Banco Nacional presenta Mamá Fashionista City Mall celebró a mamá en grande y en esta cápsula vamos a conocer a la ganadora de 10 mil dólares y la vamos a acompañar a realizar sus compras Alejandrina González, vecina de Esparza, casada, madre de una niña de 3 años resultó ganadora de los 10 mil dólares de la promoción Mamá Fashionista Bueno Alejandrina, muchísimas gracias, muchas felicidades te hago entrega del premio de una tarjeta por 10 mil dólares producto de la campaña Mamá Fashionista así que muchísimas felicidades y que lo disfruten montones de hecho participé el último día de la promoción eran las 9 de la noche y yo dije voy a activarla para ver si acaso porque realmente uno nunca cree que se va a ganar un premio tan grande uno dice sí 10 mil dólares es mucha plata y uno sueña que hago yo con 10 mil dólares pero a la hora de tenerlo uno no sabe ni en qué gastarlo, en qué decidir para mí me hice un tratamiento en el cabello, en los dientes, uñas sí y para mi hija un montón de ropa, un montón de zapatos, cama, organizador también, un montón de perfumes, ropa, un montón para mí y es que además de los 10 mil dólares el premio también incluyó la asesoría de una especialista en moda quien apoyó a la ganadora en sus compras se atrevió a utilizar pantalones campana que en este momento están muy en tendencia que ella nunca pensó que se le iban a ver muy bien y más bien el pantalón campana le dio una muy buena silueta a sus curvas le asentó bastante bien tampoco usaba vestidos entonces al llegar y probarse vestidos se dio cuenta que es una prenda que es muy fácil de llevar en su día a día como siendo madre y que también la estiliza bastante también a la hora de zapatos podemos encontrar que no solo son necesarias usar sandalias para como zapatos planos sino encontramos también diferentes tenis que se ven bastante casuales y que también puede llegar a como a pulir un poco más como su estilo estamos tan emocionados igual que la misma ganadora muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta promoción y si ya se les gustó la próxima les va a encantar entonces sí le agradezco mucho al City Mall y al Banco Nacional y recuerda estar atento a todas las redes sociales de City Mall para nuevas sorpresas nos vemos pronto Banco Nacional presentó Mamá Fashionista seizejense Galaxy Mall y y y y y y c y y Gracias por ver el video.